A las 11 comiendo el pasto cali, la argentina se lo tuvimos que reducir para que hiciera el trabajo más a fondo el pasto cali. Los animales están en esta obra en el poterero porque como no había tanta cantidad de biomasa, las obras que han tenido que estar repelando, muy buen trabajo. Aquí enseguida vamos a pasar a las 12, los animales ya están más relajados, ellos tenían más volumen de comida, no están preocupados, por tanto porque tuvieron más volumen y todavía tienen buena comida. En cambio ayer cambiamos, los animales que se ven allá al fondo, los de las 9 casi todos están echados, ya están tranquilos porque había muy buena comida ayer, de pronto están esperando el cambio, y ellos están en zona virtual, en área virtual, en potencias virtuales. Los mismos los de las 12 tienen una buena área, no son sino 75 animales. Muy buena observación. Aquí ya entramos a las 12, están repelando como deseamos. Gracias. Gracias.